Música Soy Mónica Quesada, soy la mamá del gran Luigi, soy su cuidadora, soy también diseñadora de interiores, interior stylist, y él anda conmigo siempre. Desde que Luigi llegó a mi vida, puedo decir que comenzó una historia distinta. Esas ganas de luchar por lograr llevar a tu hijo a una estabilidad de salud, ¿verdad?, en la que él pueda ser feliz y uno pueda estar tranquilo. El cuidador, necesito un cuidador. A mí me encantaría a veces que la gente entendiera lo que me pasa a mí diariamente. Cada segundo es valioso. Soy Wanda Gisela y soy cuidadora de dos. Yo soy las manos, los pies, la voz de Yadriel. Y con mi esposo durante este último año, yo he sido como su lazarillo. Todo lo que le ha querido expresar lo ha hecho a través de mi voz. Ser cuidadora, aparte de ser una gran responsabilidad, es un compromiso de amor. Yo creo que hace falta mucha educación, mucha visibilidad. Yo soy Jean Cristian Collazo, soy actor, pero soy cuidador de mi papá. Yo puse mi vida en pausa para darle play a la vida de él. Mi papel ahora mismo es ese, estar con él, es presente para que él pueda tener todo lo que necesita. Yo me siento agradecido de que yo esté haciendo esto. Primero, pues porque yo amo a mi papá. Porque él lo hizo por mí y porque yo no lo voy a hacer por él. Si nos ponemos en la piel del cuidador, si nos ponemos en la piel del paciente, del amigo, mira, viviríamos en un mundo mejor. Estás completando un ciclo de amor y de afecto. Ser cuidador me entrega muchísimo. Me da más de lo que yo doy. Él nació siendo guerrero. Si él no se ha vuelvecido, yo tampoco.